Este viernes en la madrugada falleció en la ciudad de Bucaramanga en la clínica cardiovascular Marina Sánchez Vero a causa de un paro cardiorrespiratorio. Esta líder comunal venía presentando desde el domingo 6 de diciembre complicaciones en su salud, específicamente fatiga, cansancio e inconvenientes al respirar, siendo traslada de urgencias a la clínica Santa Cruz de la Loma, donde fue valorada. El especialista que la atendió en San Gil la remitió a la clínica cardiovascular en Bucaramanga para que le realizaran los respectivos exámenes, donde le identificaron algunas arterias obstruidas. De inmediato le practicaron un cateterismo para controlar la situación, presentando mejoría en su salud. Constantemente le realizaban chequeos de rutina, donde no se evidenciaban coágulos o trombos. Estando en la habitación recuperándose este viernes hacia las 4 de la mañana, sufrió un infarto fulminante, donde los médicos encargados no lograron controlar. Doña Marina toda la vida estuvo vinculada al quehacer comunitario de la ciudad. Durante muchos años, más de una década, como secretaria de la Asociación Municipal de Juntas, cargo que desempeñó, igualmente como presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Acacias 3, del sector más conocido en San Gil como Almendros. Pues una persona que se caracterizó por su liderazgo, por el compromiso, por el trabajo. Pues definitivamente, ¿qué podemos decir desde la organización comunitaria? Que pase en su tumba, decirle a sus hijos, a su familia, que lo sentimos profundamente y que le expresamos nuestras más sentidas condolencias por la desaparición. La organización comunitaria, sin lugar a dudas, tuvo una persona que estuvo vinculada durante muchos años, que trabajó por el quehacer comunitario. Finalmente, en los últimos años, ella estuvo vinculada al programa Red Unidos. Hoy muchos sanjileños lamentan la partida de Marina, quien en vida fue una mujer líder. Se desempeñó por más de ocho años como secretaria de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Asojuntas. Fue presidenta del barrio Acacias 3. Actualmente trabajaba con la Red Unidos, llevando los programas sociales del Estado a las diferentes veredas y zonas rurales en San Gil. La verdad nos sentimos muy tristes por la muerte de la señora Marina, quien estuvo vinculada con las Juntas de Acción Comunal durante un largo tiempo. Estuvo siempre pendiente ella de cada una de las actividades que realizábamos en las veredas, también en el sector urbano. Se veía el entusiasmo que ella le ponía a cada una de las actividades comunales. De verdad que es una gran pérdida, nuestro saludo solidario a su familia, acompañarlos en este momento y como digo, ha sido una gran, ella una gran emprendedora de cada una de las labores comunales. Una señora cansablemente trabajadora, que trabaja con las Asociación Comunal, con Álvaro Torres trabajó más de cuatro años, si no estoy mal, con este presidente ha trabajado ya cuatro años. Y una señora que yo la distingo aproximadamente unos 30, 35 años, porque fuimos vecinos ahí del barrio La Gruta, ellos tuvieron ahí su parcela, su finquita ahí, y ahí nosotros íbamos a compartir ahí una piscina que ellos tenían, una canadeta, íbamos a bañarnos a jugar. Lamentable por lo sucedido con doña Marina, un saludo muy cordial para la familia Sánchez, la señora, y para Marta, sus hermanos, para Luis. Mi Dios la tenga en su gloria. Una señora muy luchadora. A nosotros, como presidentes de la Junta de Acción Comunal, siempre nos asesoraba muy bien. Y cualquier inquietud que nosotros teníamos, pues consultábamos con ella y ella nos asesoraba muy excelente bien. El cuerpo de Marina Sánchez Pero se encuentra en velación en la funeraria Inversiones y Planes de la Paz en San Gil. Tele San Gil le expresa sentidas condolencias a sus familiares.